Jesús Verde con nosotros. Jesús, muy buenos días. ¿Qué tal, Armando Marines? Muy buenos días. Bueno, estamos aquí en la Plaza de Armas de Barranco y estamos al interior de lo que se llama el stand y tiene el ante ecológico de los amigos de Pangoa. Agricultores que, por cierto, dejaron el cultivo de la hoja de coca para dedicarse a cultivos mucho más rentables. Justamente nos están produciendo esto que llaman Pangoa Coffee Brine, que es una variedad de café bastante exquisita, ¿no es cierto?, pero sobre todo es café orgánico que está siendo exportado al mundo. Estamos con José Huaraca, que es justamente el promotor de este stand. ¿Qué tal, José? Bueno, ¿cuál es la finalidad de este stand donde estamos viendo productos justamente bastante interesantes como lo es la miel de abeja, ¿no es cierto?, y el café, que además tiene por nombre Pangoa Coffee Brine, ¿no es cierto? Pangoa Coffee Brine. Bueno, en efecto, Jesús, el objetivo de estos productos que nosotros estamos promoviendo es justamente impulsar no solamente el cultivo de café, sino disminuir el cultivo de la hoja ilegal de coca en el BRAE, específicamente en el distrito de San Martín de Pangoa. San Martín de Pangoa tiene una extensión de más de 600 mil kilómetros cuadrados. Es más grande que el departamento o región de Tumbes. Entonces, hay zonas inaccesibles, todos ya sabemos de la situación que se vive en Pangoa, donde los agricultores son incitados, inducidos en este caso, por los propios narcotraficantes y gente que se dedica al cultivo ilegal de la hoja de coca para que los agricultores cambien su cultivo. Entonces, nosotros estamos promoviendo justamente este producto con la finalidad de que se deje el cultivo de la hoja ilegal de coca. Ahora, lo interesante de este proyecto que ustedes están promoviendo es que ya están produciendo, es decir, ya están industrializando no solamente el grano del café que vemos aquí, sino ya básicamente el producto para ser exportado a otros mercados. ¿Cómo va eso? En efecto, nosotros, inicialmente, esto es un proyecto piloto. Necesitamos llamar la atención de las autoridades, en este caso del gobierno, también del Ministerio de Agricultura. Inicialmente, como te digo, estamos incursionando en el mercado interno, es decir, en la capital. Para que conozcan la marca. Para que conozcan la marca, para que prueben el sabor del café. Y el siguiente paso es, claro, está intentar exportar nuestro producto, que es un producto que viene desde los 1.500 a 1.800 sobre el nivel del mar. Claro, y eso contribuye al sabor, al aroma del café. Estamos con Percy Marmolejo, que es agricultor también de Pangoa Percy. Bueno, cuéntanos, ¿qué variedades de café tenemos aquí, por favor, brevemente? Tenemos, muy buenos días. Primero, agradecer a Radio Programas, porque siempre, yo creo, apoya al agro. Tenemos el café, lo que es el gourmet, el premio. Y son de 1.500 a 1.600 de altura sobre el nivel del mar. Ahora, bueno, tú a ver, eres agricultor, ¿no es cierto? ¿Qué tan difícil es pasar, por ejemplo, de cultivar coca, ¿no es cierto? Hoja de coca a productos como estos. Porque, por ejemplo, lo que se destaca en la selva, ¿no es cierto? De Pangoa, por ejemplo, es el tema del cacao, pero también el grano del café. ¿Qué tan difícil es para ustedes, por ejemplo, variar de cultivo? O sea, no es difícil, ¿no? Pero siempre y cuando se necesita el apoyo, de repente, del Estado, de la municipalidad, porque poca importancia muchas veces le damos al agro y pasamos desapercibidos. Y es la razón que muchas personas se van a las cosas, depende un poco más fácil que es la coca, que le deje un poco más de ingreso. Pero si le damos un poco más de importancia a lo que es cacao, café, yucas, cítricos, yo creo que la mayoría de los agricultores, pues, no estarían al afán de sembrar coca. Ahora, el tema del cacao y el café está siendo bastante rentable, ¿no es cierto? O sea, no es un mercado que se puede despreciar así nomás. O sea, es un mercado que ha ido creciendo en los últimos años para ustedes. Así es, así es estimado. Bien, bueno, tenemos a Percy Marmolejo. Entonces, sí, José, ya para ir terminando, cuéntanos exactamente. Exactamente. Este stand, ¿no es cierto?, es itinerante, ¿por dónde lo van a pasear? Bien, estamos aquí en la Plaza de Armas de la Municipalidad de Barranco. Queremos agradecer a la alcaldesa Jessica Vargas. Vamos a estar hoy viernes, mañana sábado, hasta el domingo. Posteriormente, nos vamos a trasladar el fin de semana, el fin de mes, perdón, hacia el Distrito de Pueblo Libre. No solamente tenemos el café, que es netamente orgánico y ecológico, sino también tenemos la miel de abeja. La miel de abeja también es 100% pura. Así es que invitamos a los amigos de la capital, a los amigos de Barranco, a los vecinos de Barranco, a que se acerquen y colaboremos. Nosotros siempre estamos diciendo que qué pasa en San Martín de Pangoa, en la selva del Brae, hay muchos enfrentamientos. Bueno, pues, llegó la oportunidad de que nosotros podamos agradecer a los agricultores y apoyar en el cultivo alternativo a la hoja ilegal de coca. Bien, la gracia. Bueno, aquí a los amigos entonces de San Martín de Pangoa presentando estos productos tan buenos, ¿no es cierto?, para el consumo familiar en general. Así que ya lo saben. Entonces, Marinés, Armando, esa es la información que nosotros les estamos llevando desde Barranco. Adelante con ustedes. Perfecto. Jesús, muchas gracias. Además, muy oportuna, una nota sobre café a esta hora de la mañana. Provoca.